¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mueva, mueva! Me quedo con la plena ¡Toma tú y lódemás! Me quedo con la plena ¡Toma tú y lódemás! Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan Y la viejita Y canta, mire como viene Nada se me perdió, que venganzo a buscar Pues yo me quedo aquí, con mi plena en San Juan Si hay besos por aquí, si hay besos por allá Pues yo me quedo aquí, con mi plena en San Juan Me quedo con la plena, toma tuyo de más Me quedo con la plena, toma tuyo de más Me quedo con mi plena, me quedo aquí en San Juan Con ustedes, palito, en ti maleta, José Mano de piedra, Walter Aguirre, tumba ahora El niño Patricio, el pulpo, el pie Me quedo con la plena, toma tuyo de más Me quedo con la plena, toma tuyo de más Me quedo con mi plena, me quedo aquí en San Juan Me quedo con la plena, toma tuyo de más Me quedo con la plena, toma tuyo de más